Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La defensa del expresidente asegura que existe una iniciativa de parte de una mara del país para asesinarlo en la cárcel donde está recluido. El abogado defensor del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, Raymond Colon ha dado a conocer que existe una iniciativa de parte de una mara del país de asesinar al exmandatario dentro del centro de detención metropolitano en Brooklyn. Esta información trascendió luego de que el abogado asegurara que la MS-13 tiene integrantes dentro de la cárcel antes mencionada y que existe una orden de asesinarlo que viene desde Honduras, por lo que ha exigido que su cliente pueda defenderse en libertad. Raymond Colon, abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, aseveró que la Mara MS tiene un plan para asesinar al exmandatario en el centro de detención metropolitano de Brooklyn. Colon mencionó que en dicha cárcel hay integrantes de la Mara MS-13, los cuales han amenazado al expresidente, por tal razón insiste que Juan Orlando Hernández se defienda en libertad. Las fuentes policíacas y videos de alto mando de la policía han demostrado que tienen información que una Mara va a hacer intentos de asesinarlo a él en la cárcel y posiblemente a su familia en Honduras, a Cotocolón. Esta situación ha limitado que puede haber en algunas oportunidades a Hernández, aseguró el abogado. Cada vez que se separan esos individuos impiden mi oportunidad de encontrarme con él, porque cuando ellos están en el salón de visita, él no puede bajar. Asimismo, denunció que no le están dando los medicamentos a su cliente. Tenía una condición de sinusitis, no le querían dar antibióticos. Supe que tenían la medicina, pero usaron una excusa para no dársela. Finalizó. El 28 de septiembre será la próxima audiencia de Juan Orlando Hernández. La familia del expresidente Hernández denunció es que se encuentran en peligro luego que el director de inteligencia de la Policía Nacional les informara que habían interceptado amenazas contra ellos. Según informaron a través de un comunicado, el comisionado Mario de Jesús Molina llegó hasta su vivienda para comunicarles que la familia se encuentra en situación de peligro al haberse detectado indicios de amenazas con nuestra seguridad personal provenientes de organizaciones criminales. Ya que su hermano ya cumple una condena máxima, la cual se podría ligar a la del exmandatario y también podría ser sentenciado a una cadena perpetua, sin contar con los testimonios que aún están latentes, que se le sumarán al juicio en donde estará junto al exjefe de la Policía Nacional. Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, y el ex policía Mauricio Hernández Pineda, junto a los cuatro colaboradores y el exlíder del cartel de Sinaloa. Joaquín Archivardo Guzmán Loera miró siempre hacia el sur para expandir el poder de Sinaloa y para asegurarse en Centroamérica, un refugio que le permitiera pasar temporales cuando las cosas se ponían feas en su país. Guzmán mandó emisarios a Guatemala y El Salvador e hizo negocios allí, pero fue en Honduras después del tumulto político que siguió a un golpe de Estado en 2009, donde Guzmán se sintió a sus anchas al menos por un tiempo. Los carteles mexicanos de la droga llevaban años desde los últimos de la década de los 80, trabajando con intermediarios hondureños para usar el país centroamericano como punto nodal de tránsito y readastecimiento de la cocaína procedente de Colombia. Pero fue hasta después del golpe de Estado de 2009, afianzó sus tratos en Honduras, en buena medida gracias a los entendimientos que logró con los políticos del Partido Nacional, el que llevó al poder a Juan Orlando Hernández. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la entrega de sobornos del cartel de Sinaloa al expresidente Juan Orlando Hernández. La última vez que lo hizo fue a través de un documento de inicio de presentación de pruebas que el fiscal Damian Williams entregó el pasado 1 de mayo al Tribunal de Nueva York, que conoce el caso contra el exmandatario hondureño. De acuerdo a lo que se ha detallado, los carteles mexicanos de la droga llevaban años desde los últimos de la década de los 80, trabajando con intermediarios hondureños para usar el país centroamericano como punto de tránsito y reabastecimiento de la cocaína procedente de Colombia. Pero, supuestamente fue hasta después del golpe de Estado de 2009 que el cartel de Sinaloa afianzó sus tratos en Honduras, en buena medida gracias a los entendimientos que logró con políticos del Partido Nacional, el que llevó al poder a Juan Orlando Hernández y el cual gobernó desde 2010 hasta 2022. De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, a partir de la llegada al poder del exmandatario Hernández, bajo el amparo del Estado, el mapa cambió entre los carteles de la droga, que mantenían divisiones en sus rutas. Los viejos capos, incluidos los cachiros y los valles, fueron cediendo terreno a la mafia estatal y eventualmente se entregaron a las autoridades estadounidenses. Hoy, en buena medida y con los testimonios de esos jefes, el Departamento de Estado ha reconstruido el rol del expresidente en asociación con el cartel de Sinaloa y el control del narcotráfico en Honduras. La relación entre el cartel de Sinaloa y Juan Orlando Hernández es ahora uno de los principales elementos de prueba de la Fiscalía estadounidense, en el juicio al cual el expresidente deberá enfrentarse el próximo mes de septiembre. En una carta enviada al secretario de Estado, Anthony Blinken, y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el influyente senador demócrata, insta a la administración a asegurarse de que Hernández rinda cuentas por sus acciones como co-conspirador. Fiscales estadounidenses dan credibilidad a testimonios que implican a Hernández en delitos de narcotráfico, aunque no existe una acusación formal contra el exmandatario que afirma que se trata de una venganza. Las acusaciones presentadas durante casos llevados adelante por tribunales federales indican que Hernández ha estado involucrado en actividades criminales y en el tráfico de drogas, acciones que han puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y a la prosperidad del pueblo hondureño. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, envió una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, solicitando formalmente que la administración del presidente Joe Biden sancione como importante narcotraficante extranjero, en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico. Fiscales estadounidenses dan credibilidad a testimonios que implican a Hernández en delitos de narcotráfico y lo designan como co-conspirador, aunque no existe una acusación formal contra el exmandatario, que afirma que se trata de una venganza. El expresidente gobernó el país entre 2014 y 2022. Las alegaciones en los casos judiciales federales citados anteriormente sugieren fuertemente que Juan Orlando Hernández está involucrado en actividades delictivas y narcotráfico. Al sancionar al expresidente Hernández en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, el gobierno de Biden puede afirmar su compromiso de promover el Estado de Derecho en Centroamérica. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.